Muy buenos días, mis amados hermanos, tengo el placer de saludarlos en esta hermosa mañana y les doy la bienvenida en esta hermosa hora, porque tenemos el honor y el placer de recibir la hermosa palabra de su Dios. Les doy la bienvenida, amados míos, a nuestro estudio titulado El significado de la gloria a fuego en la jornada de Abraham. Este es el título de nuestras lecciones que hemos estado recibiendo en estos momentos, bueno, en estos días, El significado de la gloria a fuego en la jornada de Abraham. Aquí lo maravilloso, amados míos, caminar bajo este mensaje, donde Dios nos ha permitido conocer muchos más misterios maravillosos al mirar de sus palabras. Creo que para todos y cada uno de nosotros lo más maravilloso es conocerlo a Él, llevarlo a nuestro corazón y darle nuestra entrega al Señor. Así que gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. Y vamos a, como siempre, los hermanos a orar. Pero recuerden que estamos con una transmisión en vivo. Hoy es día 25 de febrero de 2016. Son las 8 con 6 minutos de la mañana. Y vamos a orar, amados míos, los escritos. Vamos a pedir a nuestro Dios que nos bendiga con su sabiduría, entendimiento y conocimiento. Nuestro bendito Dios y Padre de toda obra y de toda gloria. Quiero agradecerte, Señor Jesucristo, por toda la bendición que tú nos das. Por esa maravillosa sangre que tú llevamos más de ser el Rey del Calvario por nosotros. Por ese maravilloso nombre que nos ha sido revelado a través de tu palabra. Yo te doy gracias, Padre Dios, por toda la hermandad. Que de una manera u otra, Señor, nos visita en esta página del curso. Señor, gracias por que es gente que ama tu palabra. Es gente que anhela, Señor, el mensaje. Gente que anhela llegar a la nueva ciudad. Ayúdame, Señor. Dame sabiduría, Padre eterno, para poder verdaderamente guiar y conducir a toda esta hermosa gente que camina contigo, Señor, que busca tu palabra. Y ahora, Padre Dios, quiero rogarte que toda la sabiduría venga y defienda sobre todos y cada uno de nosotros que estamos aquí para que podamos comprender tu palabra y tan pronto como comprendemos tu palabra, tú nos des, mi Dios, un corazón obediente para brindar, Señor, Dios, nuestra vida y un servicio de entrega absoluta. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén. Pues bien, mis hermanos y hermanos, en esta hermosa hora, ya estamos listos para trabajar la hermosa palabra del Señor. Y pues, mis hermanos, vamos a caminar nuevamente en lo que estábamos viendo ayer. Y vamos a ver también parte del capítulo 18 de Génesis. Y les estaba comentando, hermanos, que mientras Abraham se encontraba, aún el madre, tienen ustedes el diseño de ayer, tienen todavía el diseño de ayer, les plantean, les pisaron, para que ustedes pudieran contemplarlo. Y ustedes van a recordar que aún estaba dolido por la circuncisión que Dios lo había sujetado. Recuerden ustedes que ayer yo les dije que era importante para Abraham, el bautista, el hermano, y yo iba a decir bautizo, porque la palabra bautizo va unido con el concepto de circuncisión. Vamos, todas las personas que se han bautizado en el nombre de Jesucristo, saben perfectamente que bautizarse es semejante a una circuncisión, pero bueno, por eso iba yo a decir circuncisión. Déjenme decirles por qué Dios, de alguna manera, estaba haciendo tantas maravillas con este hombre. Pero miren, déjenme decirles a ustedes, él estaba todavía dolido por la circuncisión y de alguna manera el Señor se materializó el polvo humano un día cuando él sentado a la puerta de su tienda. Ustedes recordarán ese historio. Este era el hijo acompañado por la gloria del Padre. Y ¿sabe una cosa? Dios fue a la mesa. ¿Y qué hay sobre la mesa? Siempre vamos a encontrar en la mesa de la proposición. O sea, estoy hablando, me refiero a la mesa de los padres de la proposición, en el tabernáculo. ¿Y qué es lo que ustedes ven ahí en la puerta de dibujo que ayer se estaba mostrando? Tenemos la vida. En el candelero tenemos luz. Así que Dios apareció para decirle a Abraham acerca de la luz que él estaba por el día. Allí ellos les comentaba y les decía, observen tan solo, amados míos, perdón, observen que Abraham había caminado dentro de la luz, pero no había conocido esa luz por la parte de afuera, por decirlo así. Así que Dios nos llegó a este lugar y le empezó a mostrar la luz con la que había llegado hasta este lugar en Madrid. Así que entonces, hermanos, es maravilloso porque yo ayer les comentaba, Abraham no tenía ningún diseño, Abraham no tenía ningún mapa, no sabía ni tenía ni siquiera una idea de cómo llegar. Así que entonces, mis hermanos, fue la luz gloriosa de la gloria que llevó a Abraham hasta el lugar donde en este momento ahorita estamos mirando. Así que ahora, vean en Génesis 18, 10, hay una parte ahí de la Palabra de Dios que es muy hermosa y sustenta lo que estamos hablando. Así que él le dijo, el Señor le dijo, dice, entonces dijo, de cierto volveré, miren ustedes, volveré a ti según el tiempo de la vida y aquí tendrá un hijo, Sara, tu mujer. Aleluya. Él comenzó a profetizar vida, fíjense bien, cuando Dios lo llevó a Mable, Dios estaba profetizando vida y le dijo, yo sé que tú eres un anciano, sé que tú no puedes tener hijos, sé que tampoco tu esposa Sara puede tener hijo, sin embargo, miran, yo haré algo contigo y con esa mujer. Entonces, Abraham ahora tenía la luz de la circuncisión. Luego el Señor le dijo a Abraham que él devolvería a Sara y Abraham la capacidad de procrear y ellos tendrían un hijo. De modo, hermanos míos, que en el versículo 19 del capítulo 17, como vimos ayer, el Señor también ya le había dicho a Abraham que Sara tendría un hijo y que ese hijo se llamaría Isaac, que significa risa, gozo, alegría, satisfacción, etc. Y, amados, si hacemos historia, todo esto sucedió en Manten y vean a la derecha y a la izquierda de lo que el dibujo que ayer estaba mostrándoles a ustedes. Aquí que miren ustedes, a la derecha, Abraham recibió la luz de la circuncisión y a la izquierda, él recibió la promesa de la luz de tener un hijo. Bueno, déjenme pensar que a lo mejor ya no tengan ustedes el dibujo que teníamos ayer. Sin embargo, solo quiero dibujar aquí, solo quiero dibujar de una manera sencilla lo que es la estatura del tabernáculo. Ayer les mostraba yo a ustedes que aquí, en este lado, bueno, como ustedes ya conocen, son conocedores desde mi saga del Camino Crucificado, y aquí tenemos por el otro lado, la mesa de los panes. Así que, ayer les mostraba que aquí tenemos la luz, y aquí tenemos el lado de la vida, ayer se los mostré, y traté de que ustedes vivan este cuadro. Ahora, vean ustedes, cuando Dios llevó a Abraham, a Mamlé, entonces Dios lo llevó. ¿Se acuerdan que yo les dije que la luz gloriosa de esa gloria acabó? Había sido dada, en este caso, a Abraham, para que él fuese guiado, para que él fuese conducido, y de esta manera es como él estaba llegando a estos lugares que Dios le dio. Más adelante vamos a seguir con la siguiente escena, donde Dios lo llevó a Morián, o Morián. Entonces, el Señor le mostró la luz que lo había llevado hasta estos lugares, en su peregrinación, de un de los caldeos, a Canaán, a Misopotamia. Ahí el Señor le empezó a mostrar esa luz, y saben una cosa, es maravilloso cuando uno recibe la palabra de Dios, a través de la circuncisión, que como ya le dije hace un rato, es el bautismo, el bautismo. Así que entonces Abraham fue bautizado con la luz gloriosa, acabó de Dios en su vida, y esto lo preparó, lo capacitó, miren ustedes, para que al llevar a Dios a la mesa de los padres, él recibió la promesa de Tita. Fue ahí, hermanos míos, bueno, donde Dios lo preparó para poder de esta manera, prepararlo para la vida, para la continuación de la vida. Para todos mis amados hermanos que han estado siguiendo este mensaje en los domingos, y que Dios ha estado manifestándonos un concepto acerca de la linaje, la semilla, una familia específica, bueno, los que han estado siguiendo sabrán a lo que me estoy refiriendo. Pero a mí me gusta ahorita mostrarles a ustedes algo que sucedió aquí, en donde Dios llevó a Abraham, para mostrarles la vida, la vida. Ahora, vean esto, vean aquí, si estoy diciendo que en esta parte Dios lo preparó para la vida, ahora déjenme buscarles una balanza en donde ustedes pueden aprender. Recuerden, aquí tenemos a este personaje, Abraham y Sarra. Ahora, recuerdan ustedes que Dios le dio un cambio en el nombre a ambos, ambos recibieron un cambio en el nombre. De modo que entonces, por ejemplo, en este caso, voy a escribir aquí nuevamente, y voy a escribir, y voy a poner aquí subrayando, voy a subrayar la letra H, la letra H, y con Sara Dios le dio también otro cambio. Y estoy subrayando nuevamente la H. Así que aquí sobresale una H, y aquí sobresale otra H. Esta letra H, amados hermanos, en muchas otras ocasiones, se los he mostrado, se los he enseñado, y les he mostrado a ustedes lo que esto significa. Por ejemplo, en nuestro idioma en español, no descubrimos el secreto de esto, o sea, de eso que estoy aquí encerrando. Pero al final de cuentas, déjenme mostrarles, si alcanzan a ver dientes de pizarrón, solamente haganle mención para poder decirles cómo está. Pero en el idioma en inglés, en el idioma en inglés, si ustedes ven, estas dos letras, estas dos letras, porque son letras de inglés, en lo muy poquitito que sé sobre inglés, que eso significa un alta, entiendo que esta palabra es para yo, para yo, o sea, esta letra en inglés, I, I, bueno, creo que sí estoy bien, cuando decimos, I am Daniel, yo soy Daniel, entonces, estas son dos letras en inglés, yo no sé nada de eso, quien sepa inglés, puede corregirme, si estoy bien o estoy mal. Entonces, como pueden ver ustedes, esto es parte de un nombre, en hebreo, hay veces que en el inglés, nos dicen muchas cosas, que están relacionadas con el hebreo, con el hebreo, hay veces en que el inglés, no nos sirve para el hebreo, y nos sirve el español, o sea, es una variedad de lo que Dios hizo, y lo híjole de todo esto, fue cuando Dios confundió las lenguas, en la torre de la vez, pero de alguna manera, tenemos que recurrir, tanto al hebreo, como el inglés, y el español, así que entonces, esta palabra aquí, o esta letra, es una palabra en hebreo, esta es la que nos habla de Aní, y esta nos habla de Anokí, vean, estoy señalando, espero que lo estén contemplando, aquí habla de Aní y Anokí, es decir, una de ellas, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, habla del padre, y habla del hijo, y cuando unimos, cuando unimos estas dos letras, cuando las unimos, en una sola, entonces, tenemos la H, de la unión, por lo creativa, del padre, y del hijo, esto fue lo que Dios hizo, con Abraham, y con Sara, les insertó, la H, a sus nombres, hablando de, el poder, por lo creativo, ahora, fíjense bien, estoy hablando algo que debería yo, de enseñar los domingos, porque ese es mi tema, los domingos, pero, el punto importante aquí, es que aquí, había, voy a, voy a, hacerlo de esta manera, si hablamos, si hablamos, bueno, ok, déjenme ver, cómo se lo puede explicar, pero creo que necesito, señalar, la H, que tengo aquí, esta primera, que vemos aquí, es la de, el padre, o sea, quiero escribir, el padre, aquí voy a escribir, el complemento, semilla, del padre, y en esta otra, bueno, aquí en esta otra, vamos a señalar, semilla, del hijo, entonces, nuestro Dios, al poner, al insertar, esa H a ambos, ahora ellos poseían, la semilla, la semilla del padre, y la semilla del hijo, se acuerdan, que la palabra, semilla, si, si señalamos, por ejemplo, aquí, la palabra, sem, habla de, semen, habla de semen, y en la semilla, entonces, el padre, puso, en ambos, en Abraham, y en Sarai, la semilla, por eso, ayer yo les comentaba, y ayer yo les decía, que no se den, como decimos, la gente, el hijo, que no se den, sus guayabazos, los judíos, de que ellos son, los únicos, y exclusivos, que poseen, la semilla, del padre, y se atreven, a decir, que son los escogidos, energitos, y los únicos, cuando que ayer, yo les mostraba, en varias ocasiones, a través del mensaje, de la palabra, les mencionaba, que el señor, le dijo, Abraham, en ti, serán benditas, todas, las naciones, pero jamás, quiso decir, en ti, serán benditas, los judíos, porque benditas, están, en plural, judíos, o hebreos, están singular, nunca el señor, habló en forma singular, habló en forma plural, así que, de aquí, procedió, toda la semilla, de aquellos, que heredarían, el reino de Dios, y que serían, una semilla, nueva, una familia, un linaje, escogido, real, por Dios, real, sacerdosis, como dice la palabra, entonces, todo esto, se debió, a esto, que estamos viendo, por ejemplo, aquí, fue así, como, se dio, origen, a la, a la simiente, a la cual, el señor, le dijo, tu simiente, será bendita, pero está hablando, de la simiente, que abrazaría, el nombre, glorioso, incendrado, y no incendrado, porque al abrazar, uno, o el otro, por ejemplo, miren, esta línea, que une, a las dos, a las dos, I, a las dos, I, lo están diciendo bien, a veces me confundo, con, I am, creo que, I am, es esta, y no yo, pero bueno, yo no sé nada de inglés, yo no sé nada, nadie me ha querido enseñar, y bueno, pues, no hay problema, verdad, yo ya estoy, con el señor, allá voy a hablar, al hebreo, así que entonces, esta línea, que estoy señalando, es la unión, y la unidad, para formar, una sola familia, procedentes, del padre, no incendrado, y del hijo incendrado, ambas semillas, por eso es que ellos, pudieron procrear, a la edad, en que ellos se encontraban, Sara, era, este, Abraham, era, totalmente, imposibilitado, para, para engendrar, así que cuando Dios, puso esto, eso es lo que, Dios les dio, pero recuerden, que Dios, lo, lo llevó, para preparar, para prepararlo, lo llevó aquí, a la luz, esa luz, de la gloria, acabó, una vez, que tuvo la revelación, de la gloria, acabó, en forma, interna, y externa, ahora, si estaban listos, para ir a la mesa, de los panes, para que de esta manera, pudieran encender, sobre ellos, esas H, que compusieron, su nombre, y que Dios, le dio, a estos, para que pudieran, en ellos, tener una familia, numerosa, como la arena, de la mar, y como las estrellas, de los cielos, espero, habiendo dejado, claro, porque esto es, muy interesante, amados niños, conocer, todos estos, pequeños detalles, son, son pequeños detalles, buenos, bendito sea, en nombre del Señor, así que, como pueden ver, vamos a continuar, un poquito más, y fue como Dios, lo preparó, para la circuncisión, y ahí, donde fue circuncidado, fue cuando, Él recibió, la H, así que, ahí Dios, le dio, el cambio, también, a Sara, de Saraí, de Sara, a Saraí, así que, ahora, continuemos, un poquito más, quise darles, esta pequeña explicación, amados míos, para que ustedes, tuvieran conocimiento, de cómo trabaja, y cómo es, que Él nos da, esas letras, de su nombre, en nuestra vida, y es como entonces, nosotros, podemos, seguir, procreando, no debe haber, mistura, de ningún tipo, miren, mucho he hablado, sobre esto, pero ahorita, solamente, déjenme mostrarles algo, ¿ven? mejor, así lo de, hay algo ahí, que quería mencionar, pero, creo que, será en otra ocasión, de modo que, entonces, mis hermanos, como pueden ver, usted, ahora vamos, con ustedes, usted, recibirá vida, cuando usted, recibe luz, y por consiguiente, recibirá gozo, es decir, recibirá su, Isar, nacerá en usted, un Isar, nacerá dentro de usted, que es el gozo, la alegría, la satisfacción, de caminar, con el Señor, así que, no te burlen, de lo que se está diciendo, en esta mañana, en este lugar, o sería usted, un Isar, fue Isar, la que se rió, ella todavía, no era, Sarai, cuando ella se rió, y tuvo una risa, maligna, todavía, no era, Sarai, era, Sara, así que, entonces, mis hermanos, no, criticará lo suficiente, para disfrutar de la vida, Sara, se burló dentro de sí, y en Génesis 18, 12, dice, Génesis 18, 12, ella dijo, después que, en detecido, tendré de leite, siendo también, mi Señor, y a mi hijo, pero ella, no sabía nada, en un momento determinado, sobre lo que Dios, estaba preparado, y que está, en la vida de ella, así que, hablando, lo que nosotros, tenemos que hacer, es dejar, que el Señor, ponga, su luz, ¿saben una cosa, Sánchez? perdón, la luz generaliza, a eso, bueno, no, no, fíjate bien, bueno, parte de, lo que estamos, en el libro, pero fíjate bien, cuando, ustedes pueden tener, el conocimiento, del Evangelio, de Jesucristo, pueden tener, este conocimiento, y aquí, tendría yo, que hablar, lo que hablábamos, en el domingo, acerca del cartelero, caído, el cartelero, levantado, pero, no, sus lámparas, encendidas, así que, sucedió lo mismo, con Abraham, Abraham, primero, lo que el Señor hizo, fue, levantar su cartelero, puesto que, él estaba viviendo, en un lugar, totalmente, lleno de paganismo, de inmundicia, de idolatría, de luz, de odio, siniestro, sin muerte, etcétera, Dios tuvo que haber, levantado el candelero, en él, porque de otra manera, él nunca, se hubiera, decidido, a obedecer, lo que el Señor, estaba diciendo, ya con su candelero, levantado, él, él, emprendió su camino, pero, como yo les comentaba, el domingo, en las predicaciones, de la mañana, en la tarde, el candelero, hermano, la mayor parte, de los cristianos, en el mundo entero, tráse de cualquier denominación, que sea, cierto, su candelero, está levantado, porque esto, lo provoca, o lo provocó, el sacrificio, de Jesús, en la cruz, de las radias, pero, muy diferente, es que ustedes, tengan, el candelero, muy distinto, muy diferente, entonces, Abraham, recibió, esa luz, verdad, para poder, ir, a donde Dios quería, pero ahora, antes de seguir, mucha gente, camina, con el conocimiento, del Señor, Jesucristo, los candeleros levantados, sus lámparas levantadas, pero no hay luz en sus lámparas, no están encendidas, así que, lo primero, lo primero, que Dios hizo en Abraham, fue mostrarle, esa luz, para que él pudiera, estar preparado, para recibir, el pan de tita, en la mesa, de los panes, de la proposición, o sea, en otras palabras, lo que yo quiero llegar, es a esto, cuando tú no tienes, el conocimiento, de la luz, sigue siendo, eterno, no puedes, engendrar, no puedes, parir, no, porque acuérdate, que una cosa, es engendrar, y otra cosa, es parir, el hombre, engendra, y la mujer, pade, entonces, a través de esto, mucha gente, cristiana, por eso, nunca puede tener, esa satisfacción, de, de, conocimiento del Señor, y por consecuencia, nunca tendrá, el conocimiento, del pan de tita, que lo haga, ser, una mujer, yo, yo utilizo, términos femeninos, para decir, hay que ser, madres, de la palabra, y hay, hay un tema, que podría enseñar, eso a ustedes, precisamente, titulado así, como, ser, madres, de la palabra, y esto es, para masculino, y femenino, si, la palabra, madre, la palabra, madre, yo puedo ser, madre, de la palabra, Dios también, puso en mí, como hombre, un vientre, una matriz, en el ámbito espiritual, la mujer, es mucho más, bendecida, porque ella, tiene dos matrices, dos vientres, su vientre, natural, y su vientre, espiritual, por eso, es que la mujer, puede ser, superior, en enseñar, palabra, en tener, poder, de la palabra, que el hombre, así que, eso convierte, a la mujer, en un potencial, bastante grande, fuerte, poderoso, para ser una predicadora, ser una pastora, por eso, Satanás, ha venido a la mujer, para obstruir, todo ese ministerio, doble, que Dios ha puesto, en la mujer, bueno, esto es algo que, luego les digo, el domingo, vamos a ver eso, pero el Señor, nos lleva, por otro lado, y nos trae, para allá, para acá, ¿cuál es el problema? Él es soberano, bendito su nombre, así que, entonces, como pueden darse cuenta, mis hermanos, una mujer, debe cuidar, de una manera, celosa, su vientre, por eso, la palabra de Dios, dice, en Tito, si mal no recuerdo, le dice, y ustedes, viejas, y no está hablando, de un lenguaje vulgar, le dice a las mujeres, en edad, ya avanzada, a las viejas, a las mujeres, ancianas, no sé por qué, no ocupó la palabra, anciano, pero bueno, los lenguajes, cambian muchas formas, y según, la cultura, donde están, construidos, los términos, pero él está diciendo, y a ustedes, viejas, enseñen, a las jóvenes, lo que es verdaderamente, el matrimonio, enseñen a las jóvenes, a no tener relaciones sexuales, prematrimoniales, enseñen a las jóvenes, a guardar celosamente, su vientre, si realmente, todas las damas, las mujeres, hablando en el término, natural, mujeres cristianas, que tienen hijos e hijas, que enseñen a sus hijos, a cuidar su sede, y a las muchachas, a cuidar su matriz, o su vientre, esto es muy importante, por eso van a ver muchas cosas, primeramente Dios, que Dios nos va a permitir, enseñar, ahora que ya, abramos las predicaciones, para los jóvenes, y ya les dije, va a ser un horario, en el que, yo sé que no van a estar los muchachos, porque están en la escuela, dentro de eso, pero estoy seguro, que habrán madrecitas, y padres, que tengan interés, por compartir con sus hijos, lo que el Señor, va a empezar a hablarles a ustedes, a través de este inútil, que está hablando con ustedes, así que esto es tan importante, y Dios por eso, por eso escogió a ellos, los escogió, porque en primer lugar, se acuerdan que yo les dije, que hay de especial, cuando dice la Biblia, en el Salmo 5, que es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visite, está hablando del varón y, del varón y, y del hombre Adán, pero por qué dice, el profeta pregunta, y dice, ¿qué es del hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre? se repite dos veces la palabra hombre, porque si hubo mal traducción ahí, pero uno es varón, y otro es hombre, entonces dice, ¿qué hay en él, que te despierta tu memoria, y que tu memoria está, cuesta sobre el hombre, y claro, cuando hablo de hombre, hablo de hombre y de mujer, entonces dice, ¿qué es, por qué estás tan empeñado, en que tu memoria, esté sobre el hombre? yo te lo dije, porque en él, en el hombre, hablando de hombres y mujeres, hay, el seme, hay la semilla, hay el linaje, del padre, engendrado, y el padre, no engendrado, y del hijo, engendrado, nada más, y nada menos, eso es lo que hay en nosotros, como hombres y mujeres, por eso Dios tiene especial atención, especial atención, sobre el hombre y la mujer, porque ahí está, hermanos, la sangre, porque ahí está el amor, porque ahí está la gloria, de la que se dejó de espojar, y que Dios quiere que relleste, nuevamente, a aquello que le fue robado, que regresen a obtener, lo original, que ya no se muevan, por el color robado, por la imitación que Satanás, ha hecho de todas aquellas cosas, de modo que entonces, Abraham y Sara, tenían, tenían los ojos puestos, bueno, el Señor tenía los ojos puestos, sobre ellos, porque estaba la sangre, estaba la gloria, que acabó, estaba la semilla, bendito Señor, quien tenía, que venía, que venía a rescatar, hay veces, cuando he hablado esto, déjenme decirse, que venía a los ojos, fíjense bien en esto, ayer hace tiempo, escuchaba, hace mucho tiempo, escuchaba un, 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 un canto, no sé si se había visto un canto, pero, era un canto, y en ese canto, de repente hay una pausa, para introducir un pequeño poema, o pensamiento, y se oye, y pone una musicita así, como de misterio, como de no sé qué, bueno, de fondo, una música así, y empieza a hablar, el cantante, y dice, el Señor Dios unida, en la cruz del canvale, Él tenía el poder, Él tenía todo, todo para poder bajarse de la cruz, y destruir a sus enemigos, pero la pregunta es, ¿por qué no lo hizo? ¿por qué no se bajó de la cruz, y destruyó a todos esos enemigos? ¿sabes por qué lo hizo? Por ti, lo hizo por ti, lo hizo por mí, porque somos, de gran importancia para Dios, pero yo cuando escuchaba eso, por lo menos, a lo mejor, no sé cómo oiga, el tono son mi voz, pero yo escuchaba, el tono de la voz, de este cantante, con tanta jastancia, con arrogancia, con validad, con orgullo, de decir, yo, si, Dios, sin mí, no puede hacer nada, yo aquí le depresaba, porque así lo sentía, y yo me sentía incómodo, a oír a este cantante decir esto, hasta que el Señor me enseñó, y tuve la bendición, de entender este concepto, que les estoy diciendo a ustedes, Jesús, no lo hizo por ti, lo hizo, por lo que Él ha puesto en ti, porque Él vino a rendir, lo que puso en ti, y que debes de guardar, celosamente, así que el Señor, dijo, si no pago el precio en la cruz, voy a perder eternamente, y para siempre, lo que puse en ellos, lo que mi Padre y yo, pusimos en ellos, aquí está nuevamente eso, lo que mi Padre y yo, hemos puesto en ellos, así que tengo que dar mi vida, para rescatar a aquello, como si a los rescatadores, exacto, así es, entonces, hermanos, yo les he dicho una cosa, no se traten, de que ustedes, de que Dios, no puede funcionar, sin ustedes, ¿ah? ustedes no se traten, de que, si, si, y si yo lo quiero, Señor, a ver quién, y saben de dónde vienen, me acuerdo mucho, cada hombre y mujer, de todas maneras, recibieron el vestido de fiendes, recibieron, por ventas, etcétera, y ellos, con su cara, no me gusten, se los puedo asegurar, miraban uno al otro, diciendo, déjalo, déjalo, que hable, que hable todo, que Dios va a Dios, diga todo, lo que quiera, ¿sabes qué? Somos los únicos habitantes, en la tierra, fíjale eso, somos los únicos habitantes, en la tierra, ¿quién le va a cuidar, su huerto? ¿quién le va a cuidar, a sus animales? ¿quién le va a poner, nombre a sus animales? ¿quién va a estar, guardando y cuidando, su huerto? Espérate, ¿sabes qué? ahorita terminará, la rodilla, quedante de nosotros, pidímosle, disculpas, y ahora, nosotros, nos vamos a poner, los dignos, y no lo vamos, a perdonar, ya me han pensado, ya me han pensado, ya me han pensado, ya, así yo, ya estaban en el pensado, se salieron indignados, y se salieron indignados, y pensando, que tras sus espaldas, iban a escuchar, la voz de Dios, Adán, Eva, Adán, mujer, hombre, no se vayan, discúlpenme, fui muy fuerte con ustedes, perdónenme, pero cuando ellos, se dieron la vuelta, bueno, cuando ellos, nunca recibieron, una voz a sus espaldas, dijeron, wow, ¿qué pasa? y voltearon, se llevaron la gran sorpresa, de que dos ángeles con espaldas de fuego, ahora les impedía entrar, y a veces nosotros somos así, a veces así somos, nos comportamos de la misma manera, y decimos, Dios no hace nada sin mí, si yo no predico por internet, ¿qué va a pasar con la gente? Uf, hermanos, hay tantos predicadores, que si yo no quiero predicar, yo no soy, yo no soy, necesario, yo no soy, necesario, así que si me doy, mis, cualidad, yo soy el único, que puedo predicar, cualidad, estoy loco de atar, porque Dios levantará piedras, que abren, y no me dicen, si yo no quiero hacerlo, y saben, a dónde quiero llegar con esto, pues yo me dije, usted puede decir, no, pero Dios no hará eso, no lo hará, ya lo hizo con tres, con tres, creaciones anteriores a la nuestra, ya lo oí, ahora, deben decir, que si ustedes dicen, no, pero, yo soy imagen, semejanza, y ahí, ¿saben qué es? Miren, ¿saben qué es esto? ¿saben qué es esto? ¿verdad? es un cuerpo mortal, leviatánico, leviatánico, eso es, eso es lo que ustedes ven en la cámara, ven aquí a este hombre, lo que ustedes están viendo, es un cuerpo mortal, leviatánico, imperfecto, lleno de injusticias, de suciedad, y perfección, etcétera, que cuando se muera, se muera, que cuando nos vaya a la tumba, se deshará ese cuerpo, y de adentro saldrá, un cuerpo glorificado, esa es mi esperanza, y la esperanza de ustedes también, pienso yo. ¿lo que no pasó con el cuerpo de Dios? ¿no se convirtió? ¿hace que el cuerpo no se...? No, no se convirtió. No, no se convirtió. Entonces, ahora déjenme decir, si ustedes piensan, ¿verdad?, que son indispensables, ¿indispetables? ¿sí lo que se le va a la palabra? Necesarios. Necesarios, pues. No, es indispensables, lo contrario. No, es necesario. ¿es necesario? Es necesario. ¿sí? Bueno, como quiera ser. Bueno, si ustedes creen que son necesarios para que Dios haga funcionar su universo, déjenme decir, están equivocados, estamos equivocados. ¿saben por qué? Porque si ustedes y yo, y este planeta Tierra vuelve a fallar por cuarta ocasión, déjenme decirles algo, el Señor no, no se tentará el corazón para desecharnos con un clínex que ya no funciona, que ya no tiene ansiedad, Él tiene doce nuevas creaciones, doce nuevas creaciones, y tiene noventa y nueve universos llenos de habitantes, están habitados. Así que, este, este minúsculo, fíjica, de gentes en el planeta Tierra, ¿eh? No es más que algo que el Señor pueda hacer eso. Adiós, ahí se ven. ¡Vale! ¿eh? En serio, mis hermanos, en serio. Ustedes pueden pensar que no, pero el mismo Señor dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que esto les demuestra, hermanos, que ustedes y yo somos árboles, pero que si no damos lo que tenemos que dar, si no estamos dando el fruto que tenemos que dar, pero ahora, no se trata de esto. Perdón, 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 pero se trata de esto. Sí, por lo que dice. Es que, por eso me sirva de decir a su rato algo, pero bueno, de alguna manera, déjenme decir, supongamos, supongamos que, aquí tenemos, dicen, a Abraham y a Sara. Supongamos que ellos dos, olvidemos por un momentito, ¿verdad? Que ellos no son, olvidemos que ellos son personas impetidas para procrear y generar. Si olvidemos por un momentito eso. Entonces, ellos dos, fíjense bien, ellos dos vivían en donde? En un de los canderos. Si ellos hubieran de cinco hijos en un de los canderos, ¿qué hubieran tenido? Candeitos. Candeitos. ¿Y qué eran los caldeos? Paganos, inmundos, sucios, idólatras, hechiceros, adivinadores, astrónomos y un mundo de suciedades y un mundo de suciedades e inmundicias. Así que, la tendencia de ellos iba a continuar. ¿Qué pasa cuando te casas con un inconverso o una inconversa? Por eso lo que no quería llegar a eso, porque está en Primera de Corintios capítulo 7. Dice, dice claramente, vuestros hijos son inmundos. Así que, hasta que usted, ya sea usted o él, mujer o hombre, hasta que conocen a Cristo, entonces, dice la Biblia, ahí mismo, entonces son santificados. Ahora, tus hijos son santificados por uno de los dos en el matrimonio que crean en Jesucristo, que tengan en Jesucristo, que hagan en Jesucristo, que dé su vida por Jesucristo, etcétera, etcétera. Entonces, sus hijos son benditos y dejan de ser inmundos. ¿Vieron eso? Así que, entonces, vean ustedes, ellos hubieran seguido con la dependencia de tener hijos carneros y de un de los carneros. Pero, 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 fíjense, así, o sea, bueno, fíjense, 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 o sea, Dios, bendito su santo nombre, Dios ya tenía su vista puesto en Abraham y en Israel. Y precisamente, el secreto, aleluya, su santo nombre, el secreto y la intención de Dios, el trabajo de Dios, fue a ambos hacerlos estériles. Había otro punto por ahí que no voy a mencionar, pero ahorita se los digo, si es posible, pero quiero llegar a este punto. Así que, el Señor simplemente, al hacerlos estériles, fue una forma de guardar el sede de Abraham y el vientre de Abraham. ¿Vieron eso? Entonces, Él dijo, no, ustedes están apartados, separados, ustedes están guardados para mi propósito y mi voluntad. Así que, miren, simplemente, no, nadie, no había inseminación artificial, no había in vitro, ni había nada de eso. No, 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 Dios los sacó de Ur de los Candelos. Los sacó, digamos que aquí tenemos Ur de los Candelos, digamos, digamos que aquí es Ur de los Candelos y Dios los trajo a la luz. En primer lugar, la luz lo llevó a la luz y saben esto que estoy diciendo, creen que son palabras poéticas mías, no, dice la Biblia en el Salmo, en tu luz veremos la luz. ¿Vean eso? Aleluya. La luz lo guió a la luz. Amén. Y si ustedes ven esto, hay tanto de maravilloso de mi Señor. Vean esto, no sé por qué. ¿A qué se refiere cuando dice ahí en el Salmo? En tu luz veremos la luz. Y está hablando de dos luces. La luz no engendrada y la luz engendrada. En tu luz veremos la luz. Sí. Ok. Entonces, lo llevó a mí y una vez que ellos recibieron la luz, ya no en teoría, sino en la práctica, fue cuando y entonces ellos aceptaron ir al lado norte y ahí fue donde conocieron la vida y fue cuando Dios les dio esto. Entonces, ahora sí, sus vientres fueron activados, es decir, el que activó sus vientres, por así decirlo, fue el mismo que los había cerrado. Así que dijo, ahora sí ya está en el lugar, por eso yo les dije mucho, vean el lugar donde Dios quiere que estén. Eso es relevante, hablé mucho de eso el domingo. Exactamente, exactamente. Ellos estaban en el lugar. Estaba, dígate, estaba platicando con alguien y me decía, ¿cómo, cómo nos vi? Le digo, ¿quién es que te diga? Muertos. Pero estamos, pero estamos en la iglesia, sí, pero no es el lugar al igual. No nos hicieron entender, pero bueno, entonces ahí volvemos a lo mismo. Yo siempre les dije, yo te lo dije desde un principio con este estudio, todas las maravillas que Dios hizo con Abraham y con Sara, ¿acaso no pudo haberlo hecho ahí en donde los cargó? No pudo haberlo hecho ahí y olvidarse que tanto y tantas cosas, pero no santos. Entonces, una vez que ellos llegaron ya con la luz interna y externa, ahora sí estaban listos para venir al pan y fue cuando Dios les dio la vida a través de esta H encargo de sus nombres. Medio necio. ¿Y entonces qué pasó? Yo les dije ayer, de aquí, fíjense bien, puedo decirlo aquí de esta manera, de aquí, pero mayormente de aquí salimos tú y yo y todas las naciones que conocemos al Cristo Jesús, bendito ser los años nombres. ¿Ven eso? Como la arena de la paz. Así es. Entonces, tienen que mirar. Es maravilloso lo que Dios nos da a su mano. Bueno, así que, hermano, usted recibirá vida cuando recibe luz. Usted recibe vida cuando recibe luz. Por consiguiente, como pasó con Sara y Abraham, recibieron a su Isaac. Y cuando nosotros tenemos luz, amor y vida, nace nuestro Isaac dentro de nosotros. Pero ¿qué es Isaac? Rica, gozo, alegría, felicidad, satisfacción, placer, bendito el nombre del Señor. Así es. Así es, bendito el Señor. Así que entonces, pueden imaginarse al Señor diciendo, cuando ella dijo, no me reí, ¿quién fue la que dijo? Ella. No me reí, Señor. Y en el mismo versículo, el Señor dijo, no es así, te reíste. ¡Ah! se quedó asombrado y dice, ¡guau! ¿Qué? Uno tiene que aprender a decir la verdad. A veces cuando yo digo, yo no fui, yo no estaba ahí, yo no fui a qué momento, Dios sabe que digo la verdad. Y no tengo por qué cubrir algo. Yo estoy totalmente transparente para Dios y para ustedes. Y jamás voy a vivir. no sé decir mentiras. Y se lo digo aquí en el púlmito que hay amados. Si hice algo malo, lo digo, lo confieso, y si hice algo malo y confesarlo me va a ocasionar perder a alguien a quien yo amo y a quien quiero, hermanos, pero por encima va a estar la verdad. Si yo hice algo malo, voy a tener que decir sí, sí lo hice. Sí lo hice. y si te voy a perder por decir la verdad y declarar la verdad, está bien y te voy a perder. Pero ni idea la verdad. Pero nunca, nunca aceptaré algo que yo no haga. Nunca lo aceptaré. Nunca aceptaré algo que ustedes me digan, hermano, usted lo hizo. No, yo no lo hice. No tengo por qué aceptar, ¿verdad? Algo que yo no haya hecho. Así que, en este caso, mis hermanos, es tan relevante lo que Dios nos está mostrando. Y uno dice, yo no me reí. ¿Ah? Pero miren, Dios cambia nuestra naturaleza y qué tremendo, ¿no? Porque ya le dijo al Señor, aquel ante quien estamos totalmente desnudados, decirle, Señor, estás loco. Tú dices que me reí y no me sacaron de semejante tontería. Yo no me reí. Pero, ¿sabes? Ajá, exactamente. Estaba diciéndole, Señor, Dios, Dios, eres un mentiroso. Dios no me reí. Guau. Pero, ¿sabes qué me anima? ¿Sabes qué me anima de mí, Señor? que Él no retractó sus palabras. Él dijo, yo voy a poner esto en ti y lo voy a poner porque lo voy a poner. ¿Que los sí te reí? ¿Que los sí te reí? Sí. Bendito, Dios. Lo amo tanto. Lo amo tanto que Julio está aquí enseñándose a Dios. bendito, bendito. Así que entonces, amados míos, pueden ustedes darse cuenta por burlarse a una consecuencia. Ajá. Sara fue invitada a recibir solo una semilla en su matriz. Ajá, Sara. ¿Di qué? Oye. Nunca se había vuelto a pensar en eso. Si Dios le dio el potencial de hacer esto, es para que yo hubiera tenido hasta 300 hijos. Yo sé que es imposible. Bueno, para Dios nada es imposible. Pero ya se dio cuenta que solo uno le ha tenido cuenta de eso. Así que, si ustedes miren, de alguna manera solamente Dios cumplirá la parte de un pacto. incluso, si ustedes no cumplen con la parte que les corresponde, de todos modos, Dios cumplirá su pacto. Pero Abraham tuvo muchos hijos, más después a través de Fétula y de sus concubines. ¿Acuerda? Él sí continuó porque él no salió, él no dudó nunca de Dios. Él sí hubo consecuencias, pero muy misericordiosa, pero mismo. A mí que muchas veces no es una dicha nosotros de leer uno sino dos. ¡Pues claro! Es que, es que, es que, miren, Carlos, ustedes mismos, así con este ejemplo, ustedes mismos en muchas ocasiones cierran la mano de Dios. En la forma en cómo hablamos, ¿qué decimos? ¡No necesitan mis ejes que Dios me tiene! Todos tienen vivos, pero con mis dicen, ¡Malditos mis hijos que no me dejan en paz! ¡Tengo cuatro, cinco, seis hijos! ¡Malditos chamatos que me tienen atos! Dice el Señor, ¿ok? Pero, ¿saben una cosa? Se cierra la matriz espiritual y la matriz literal. Entonces, hermanos, hay consecuencias. Entonces, ya no es el mismo Isaac con el gozo, con la alegría, con esa satisfacción. Y por eso la palabra de Dios dice, hoy ayer en Génesis 25 de Roma 6, Génesis 25 de Roma 6, y dice aquí la palabra del Señor, y Abraham tomó otra noche, vio de Zona, cuyo nombre fue Zedra, la cual le parió a Simran y a Gohan y a Madan y a Miriam y a Isbar y a Zuma y Yoxan e hicieron a Zepa y a Denan e hijos de Denan fueron Azurín y a Zubin y a Tuzín y a Munín e hijos de Iñá y de Miriam fueron Epa y Enex y Abedía y Elá todos ellos fueron hijos de Zécula y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac y a los hijos de sus concubinas dio solamente a Isaac todos y envió a Isaac su hijo mientras él vivía hacia el oriente a la tierra oriental y es por eso por lo que existe la gente asiática porque el versículo 6 dice que Abraham envió a sus hijos al oriente mientras él aburría todos ellos son de otra manera simientes de Abraham por la carne todos somos simientes de Abraham por el hijo de Dios nuestro Isaac ahora déjenme explicarnos déjenme explicarnos aquí todos esta generación que vinieron aquí de la vida de Zécula y de Abraham vinieron como él dijo tú tendrás multitud de familia pero el plan de Dios era que fuera con la mujer a la que había de ser sacado su H en la un es lo que Dios quería pero su rica maligna cerró la mano de Dios y el corazón de Dios para que hay veces nosotros decimos yo me voy a la infierno ya no sé si yo ya sé que me voy a la infierno hasta fuera y cuál es el problema si yo ya sé que me voy a llenar en la tribulación y qué ustedes qué les importa guau qué terrible estos besos qué terrible estos besos yo cuando oigo así y lo he oído personalmente seguido de veras en el chino fueron mejor me alejo digo cubre mi señor mis oídos de todas estas las peñas profetas porque al final de cuentas son las peñas profetas tengo la vida estoy en mi fecha toda la vida no tengo ni para comer ni para comprar ni una chancleta de 10 pesos ahí en el fuera del metro esa es la misa bonita y Dios cierra su brazo y su pobreza y dice yo yo pensaba y lo hizo Gonzalo es que es un padre amor sí es cuando cuando nosotros como padres nos asignamos a nuestros hijos cómo van a ser correctos y no les damos el castigo que se ven cómo van a ser correctos los hijos bueno iba yo les digo aquí los todos bueno antes de morir sí que no se olvida o sea algo que está aquí donde acabo de leer en Génesis 25 de 1 al 6 vieron vean solamente listo y el loco listo ya terminó ahora vamos a ver quiero mostrar esto vamos a aquí ya voy a terminar ya voy a terminar y ya tarde ya terminemos más adelante con este mismo estudio y Dios lo terminó ahora vamos a ver aquí aquí hay aquí hay aquí vemos por ejemplo a Isaac es condobia como se se luego se me olvida mucho Isaac 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 y tenemos aquí voy a escribir los hijos de Abraham y Isaac ahora vean aquí porque dice y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac ¿si? o sea él le dio a Isaac todo cuanto tenía ¿si? pero dice que a los hijos de Cétura les dio dones ¿dónde están aquí por decirlo así los judíos y los gollinos los judíos con la aquí vemos a los judíos vamos a pintar aquí y por aquí tenemos a los judíos pero ahora vean no se sientan así como no ¿qué es que él le dio todo cuanto tenía fíjense bien no se desanía fíjense según yo te lo que pero que todo cuando tenía quisiera que ustedes hicieran un balance de todo cuanto tenía de todo cuanto tenía la gloria acabó la luz la Torah y en fin en fin a las sumidas cuentas la Torah ¿sí? pero esto para los judíos para nosotros era solamente como un regalo como un don como decir el premio de consolación ¿sí? el premio de consolación no te voy a dejar ni te voy a desampar de todos modos te doy no te voy a dar sí ahora ¿qué pasó con los judíos? hasta hoy hasta la fecha ellos despreciaron han despreciado el don mayor y la Biblia dice y así lo dice si mal no recuerdo el don más grande que Dios nos dio y fue su hijo ¿sí? o sea lo más mejor que Dios tenía aquí estamos hablando de que Isaac puede ser en un momento determinado vamos a pensar ¿verdad? Abraham le dio a Isaac le dio a ellos les dio todo lo que el padre podía tener y acá le dio a los bollí les dio al hijo entonces vean ustedes ellos despreciaron todo de cualquier manera los despreciaron los desviñaron entonces Dios movió los dones fíjense bien Dios movió los dones para que estos dones el día de mañana véanlo como lo hemos aprendido a través del tabernáculo donde están los dones en la parte y donde está la estatura espiritual arriba entonces en el atrio tenemos los dones pero ya del atrio para arriba pasando la cortina todo es crecimiento tú no puedes tú no puedes crecer si no amas y pones en acción y a rodar y a circular los dones si tú no los pones a rodar y a circular los dones nunca podrás crecer por eso es por lo que vemos tantas congregaciones y tantas iglesias que no pueden crecer espiritualmente abran crecerán en número el edificio cada día será más grande porque ya no cabe la gente pero que lástima de gente porque todos están moviéndose solamente y ni siquiera saben acerca de los dones porque no hablan de lengua y como ese Armando Antúrsi que se burla de los dones imagínense si él va a tener crecimiento espiritual si como ejemplo lo pongo a él puedo poner muchas otras así que entonces ¿quién recibió mayor gracia? y aquí es donde dice la palabra de Dios si amas si amas lo poco en lo mucho te pondré si amamos lo poco en lo mucho te pondré pero ellos nunca no al final ellos pasarán de este lado así es se cambiarán se invertirán la balanza así que entonces mis hermanos vean tan solo la claridad de la palabra de Dios por eso es que yo les decía hay tanta gente que se salió por el lado oriental así que cuando llegamos a la parte superior de la estatura del Señor entonces se le apareció nuevamente hablando ¿cómo puede uno saber eso? bueno hoy por la tarde recapitularemos un poquito más sobre el monte Moria vamos a hablar de la tarde que Dios quiere sobre el monte Moria y aquí es exactamente ¿saben una cosa? ahí en el monte Moria fue exactamente donde se construyó el templo de San Moria bendito sea el Señor eso lo estudiaremos hoy por la tarde si el Señor nos lo permite bueno gracias a Dios mis hermanos mucha gente se va después de estar en el estudio y yo creo que tienen cosas claras muy importantes antes que la palabra de Dios pero bueno Dios los bendiga a todos ustedes gracias por estar conmigo gracias por estar en este estudio que Dios ponga su gracia y su hermosa bendición en sus vidas vamos a hablar muy bendito Dios y Padre te doy gracias Señor Dios y bendigo en tu santo nombre porque tú eres grandemente admirado y maravilloso por nosotros ayuda a mi padre Dios verdaderamente a pensar antes de hablar ayúdanos a pensar y a sonar antes de que las palabras salgan de nuestra boca para no caer de Dios en engaño y mentira pretendiendo pensar que te engañamos o te mentimos ayudanos a ser reales verdaderos en todo momento en todo el tiempo Padre Dios te lo suplico yo te lo ruego en tu nombre en este nombre que se lo trae de Dios gracias por mi amados hermanos que me visitan que te visitan a ti Padre Dios en esta palabra que tú le damos porque ellos están por ti ellos se sintonizan a esta palabra y las cruces no por mi Señor sino por tus hermosas palabras porque todo honor toda honra y toda gloria toda exaltación y toda gratitud es dada a ti Padre Dios yo no soy nada no soy absolutamente nada ni soy útil en tus manos no soy Señor necesario puedes levantar a mucha otra gente Señor que pueda dar esta palabra yo te agradezco que uses mi vida y aquí está Señor que aquí es en tus manos en el nombre de Jesucristo bendicenos a todos y danos la gratitud suficiente por tu hermosa palabra ahora Padre yo te agradezco que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios la comunión y la participación de tu santo y bendito Espíritu sea con todo este amor ahora y siempre hasta el día de tu pronto de Jesucristo gracias Jesús amén bien mis amados hermanos si Dios nos concede el privilegio en la vida pues recuerden que hoy por la noche es la tarde seis de la tarde si así Dios nos permite y si nos da vida pues hermanos yo les daré con ustedes nuevamente a las seis de la tarde que Dios los bendiga reciban un abrazo muy cariñoso para todos mis seres aun los que ya se fueron reciban también todos los respetos y cariños Dios los bendiga un abrazo un abrazo Gracias.